Luego de cuatro horas de cuestionamiento en la Comisión Especial, el expresidente Francisco Flores sorprendió a los diputados al expresar sus deseos de retirarse de la mesa. Como era de esperar la respuesta a la petición, el exmandatario no fue favorable. Por cansancio no nos vamos a ir de aquí. Aquí podemos estar todas las noches, pero yo creo que valdría la pena que conteste. Pero 30 minutos más tarde, pasadas las nueve de la noche, el presidente de la Comisión decidió suspender la reunión. Lo cual permitiría también quizá hacer un análisis, un recuento y el replanteamiento de preguntas. Flores salió del interrogatorio asegurando que los diputados no tienen evidencias de las acusaciones en su contra y que todo forma parte de una persecución política. Estamos aquí frente a un gobierno con actitudes ya dictatoriales, en donde lo que me está sucediendo a mí le va a suceder a cualquiera que se oponga al gobierno. Es eso lo que está sucediendo. Estamos perdiendo ya nuestros derechos, nuestra capacidad de decir nuestra verdad, nuestra capacidad de oponernos. Por su parte, los diputados de las diferentes fracciones sostienen que la Fiscalía debe judicializar ya el proceso contra el exmandatario. Mientras no se judicialice, el plazo de prescripción de este tipo de delitos está por vencer. Y sería una lástima que esto quedara en la impunidad. Ha comprobado que él está mintiendo y que se ha apropiado ilegalmente 10 millones de dólares. La Fiscalía General de la República ya tendría que estar tomando acciones. La Fiscalía ha judicializado casos por menos de lo que el expresidente Flores ha venido a confesar. El Fiscal General de la República debe de profundizar la investigación y debe precisamente seguir el fiscal de cara a la gente. Debe de aclarar lo que Paco Flores todavía dice, que a él nadie lo está investigando. Al final, la Comisión Especial decidió citar nuevamente este jueves a las 3 de la tarde a Francisco Flores para que explique dónde están los 10 millones de dólares donados por Taiwán durante su gestión. Con imágenes de Eber Ábalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.